Bueno señoras y señores, iniciamos entonces este primer round y el que toma la iniciativa es Neto Brand, Tres Quiebres hacia atrás, ahí va con el intercambio el primero, lo busca Tres Quiebres, va con el yao, otra vez al rostro de Neto Brand que solo pone las, los siguientes, va a la lona Neto Brand, el conteo de protección de los 10 segundos, Neto Brand se va a la lona en el primer round, los primeros segundos Pedro, el combate, la gente está totalmente prendida aquí en el Coliseo de Hipala, increíble, esta gente está super prendida, estamos viendo que su alcalde mandó a la lona ya Neto Brand, y aquí otra vez, Tres Quiebres, buscando a Neto Brand, va con la derecha, va con la derecha, Brand no se defiende, la derecha, cuenta de protección otra vez, esto puede terminar rápido señores, segunda cuenta de protección, tiene que ir a la esquina neutral, Tres Quiebres, Neto Brand ya se ve mal, lo tocó bastante, los golpes bastantes y cercados de Tres Quiebres, se ve mal Neto Brand a la derecha, y aquí otra cuenta de protección, se ve muy mal Neto Brand y esto ya no más, ya no más, ya no más, ya no más, terminó el combate, ya no más, se termina en nada más, pasadito un minuto, la gente enloqueció acá en el Coliseo de Hipala, Chiquimula, porque su alcalde acaba de ganar por nocaut técnico a Neto Brand, al alcalde de Misco. Pues se acabó, esperamos, esperamos toda la noche y duró muy poco, bueno, yo creo que fue muy claro al inicio al decir que esto iba a ser un show, que no sería un combate de boxeo en todo el sentido de la palabra, y bueno, muchísima expectativa, la gente acá pues obviamente esperaba más, y Tres Quiebres lo define rapidísimo, esto no se aprende de la noche a la mañana, esto hay que estar claros, el boxeo es un deporte que se aprende toda una vida, pero así las circunstancias, como las vimos, pues ahora tendrá que anunciarse al ganador, y el ganador es Tres Quiebres. Justo ganador, pero también, como esta es una pelea de espectáculo, la protección siempre, la integridad del boxeador o del peleador es ante todo, vamos entonces a la decisión oficial. Y otra, con RSC, referi suspende el combate en el primer asalto, a los dos minutos, en la esquina, ¡Azul! ¡Gobiebre! 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 Bueno, iremos a la pausa y estaremos de vuelta. Fue rapidísimo el combate, ganó tres fiebres por knockout técnico. Estaremos de vuelta después de los mensajes.